La creciente ola de movilizaciones en Colombia y en el suroeste antioqueño en contra de la minería va en aumento, pero al parecer también las amenazas hacia los líderes ambientales, como sucedió en Urrao la última semana. Recibimos una llamada donde nos teníamos que cuidar, que éramos un objetivo militar, nos querían matar. Me parece muy preocupante que en el municipio de Urrao se vean este tipo de amenazas contra las personas que están luchando por el medio ambiente, ya que esas personas lo único que quieren es el bien para el municipio. Recordemos que la actividad minera no solo genera degradación ambiental, sino también social. En el despacho de la personería municipal se presentan dos líderes ambientales del municipio de Urrao, los cuales manifiestan de que se les ha realizado una llamada telefónica, advirtiéndolos de que deben de ausentarse del municipio sobre presuntas amenazas que van a recibir debido a que han colocado en conocimiento de diferentes autoridades temas delicados, como lo son el tema de la minería ilegal. Asumir la defensa del territorio y protestar en contra de la minería parece ser un arma de doble filo, o por lo menos eso se evidencia con el número de muertes y amenazas a las que a diario se enfrentan los que están en la defensa del territorio. Eso quiere decir que los criminales en estos momentos se están volviendo pendejos. Como no tienen argumentos ni tienen legalidad para hacer las cosas, creen que amedratando a las personas van a lograr sus objetivos. Siempre van a haber personas que defiendan la comunidad. Es un tema demasiado delicado, se le está dando todo el trámite correspondiente, toda la importancia debida. Este trámite a través de la personería municipal que ellos llegan se le da a las instancias pertinentes, en este caso la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y todas las personas que de una u otra manera tengan que ver con la salvaguarda de la integridad de estas personas, a su vez la Unidad Nacional de Protección. Se ha dicho muchas veces, la única forma en que todo se pare es tocando de raíz el problema. Y pues los únicos que nos pueden ayudar de eso, los únicos que nos pueden garantizar la protección y la tranquilidad son las autoridades. Ver que se vean amenazadas estas personas es muy triste y que esperamos que toda la comunidad se sensibilice porque de verdad que a veces criticamos, entramos a criticar, pero no entramos a mirar que lo que los demás hacen no hemos sido capaces nosotros de hacerlo. Colombia en el 2016 ocupaba el segundo no honroso lugar de los países con más muertes de líderes ambientales, 37 en total, solo por debajo de Brasil, que tenía 49, convirtiéndolo en una de las naciones más peligrosas para defender la naturaleza, un hecho bastante lamentable.